bueno mi gente esta es la que cita te sigue y te seguirá y te va a seguir donde quiera llegué ahora y me encontré que aquí en la w frente a este negocio estaba bajando un helicóptero están los bomberos me supongo que están recogiendo un paciente un accidente grave o algo que pasó dentro de breve les voy a dar la exclusiva cuando este helicóptero esté subiendo en la segunda vez en lo que llegó aquí pasa esto es algo bien espectacular se va a tardar un ratito pero quiero que lo vean me voy a seguir moviendo pero no sé si ustedes distinguen la hélice de helicóptero el helicóptero es rojo y negro y está haciendo un sol espectacular que quema cualquiera están los bomberos alrededor realmente pasó algo pero esto no se tarda mucho cuando es así es porque es algo sumamente grave estás recogiendo el paciente y se lo van a dar la vuelta y no es lo espectacular es como vienen los recogen los se lo llevan Dios permita que están se mejore muy pronto no tenga nada grave que vaya con bien eso esperamos todo recuerden que la que cita te sigue está en instagram y está en twitter también me llamo en prete carmen la vez lo que está pasando por lo que supongo que ya él esté ready para irse siempre pasa eso cuando el helicóptero ya está llegando ya el paciente está ready para irse veo las ambulancias veo los bomberos lo que pasó pasó fuerte no le estoy dando promoción a la W pero es mi tienda favorita el tráfico está un poco congestionado es la hora casi pico son las 3 y algo de la tarde vamos a ver lo que está pasando y que de yo cruzar cruzo de que me mate un carro esto es lo que pueda pasar y entonces el helicóptero me tiene que llevar a mí me voy a riar carácter no sé si en mi caminada ahora un poquito más y un poquito más y un poquito más ven las hélices de helicóptero yo realmente sin mis espejuelos no veo nada pero si se oye el el zumbido de las hélices del helicóptero vamos a ver qué pasó y yo no quiero que vean lo que pasó eso es lo de menos y eso es un entrometimiento yo lo que quiero es que vean en helicóptero cuando sube porque no me dio tiempo a pararme cuando bajó estaba llegando y ya mismo me gritan a ver qué es lo que está pasando yo no quiero que malinterpreten que estoy metiéndome en algo que quizás hay una vida en peligro sino quiero que vean cuando el helicóptero empiece a subir esto me recuerda cuando estuve grave sumamente grave en Massachusetts de corazón a veces los médicos piensan que uno bajo su gravedad ya yo estaba yéndome yéndome ellos decían que no que yo no podía oír lo que ellos decían y ellos mandaron a buscar mi familia para que se despidieran yo lo estaba oyendo todo y los médicos decían bueno vamos a andar a buscar un helicóptero para que llegue a Boston y el doctor le decía es que no va a llegar a Boston y la mandamos en ambulancia no es que no va a llegar en ambulancia y entonces la enfermera dijo pues pues vamos a mandar a buscar su familia para que se despida sin saber que yo lo estaba oyendo todo mandaron a buscar a mi familia y supuestamente yo estaba ya en coma yéndome pero yo lo oía yo lo oía cuando me abrazaban y oía como gritaban y eso es lo más horrible de uno cuando se supone que uno está caminando hacia otro nivel de vida y y te traen la familia para que se despida de ti cuando realmente tú estás oyendo alrededor tuyo todo lo que pasa supuestamente porque ya no te queda casi nada casi nada entonces llamaron un médico para que me pusieran el marcapaso a ver si lograban traerme y cuando el marcapaso el médico llegó el médico tiene un grito porque era mi cirujano y cuando llegó el otro médico era mi gastrólogo y cuando llegó el otro era mi otro médico y yo oía todo yo lo oía todo señores y a veces yo no sé si es que Dios te deja pero eso me pasó a mí yo caminando supuestamente para la otra vida yo oía todo lo que pasaba en ese cuarto como me tocaban como regaban conmigo muy gentiles esas personas esos doctores en Boston así es la vida cuando te toca creo que te va a tocar y cuando no te quieren allá arriba te traen acá abajo pero son historias de uno que uno la guarda y duelen porque mi hija estaba embarazada y y ve la hija gritando encima de mí el otro hijo mío vivía que a casi 30 minutos de mí el otro vivía fue algo horrible horrible y estas cosas te llegan te llegan y creo que el helicóptero va a partir ahora lo oigo zumbando un poquito más duro está haciendo un día calvoso hace una brisa fresca y se fue y ahora el señor que se está yendo como les dije que ya yo los conozco yo espero que vaya bien lo que es la persona que sea que Dios lo cubra con su mano y se fue no es la primera vez que yo veo esto no es la primera vez que lo he vivido so cuídenlo señor cuídalo me imagino que irá para Tampa porque el aeropuerto está hacia mi lado pero nada mi gente esto no es